Juntos y juntas podemos preservar la vida de nuestra población y comunidad universitaria. En esta temporada de lluvia debemos de reducir las pérdidas humanas y afectaciones en nuestros hogares. Preservemos la vida y prevengamos el contagio de enfermedades. Juntas y juntos en el cuido de nuestra comunidad universitaria y población en general. Yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ISI.